Este lunes el colectivo Luz de Esperanza se manifestó en la Plaza Liberación con una venta de artículos como plumas, gel y borradores, entre otros, para recaudar fondos que les permitan seguir con la búsqueda de sus seres queridos. Guadalupe Mesa Gutiérrez, presidenta del colectivo, pidió a las autoridades estatales que se incrementen las acciones de búsqueda en vida de las personas desaparecidas. Más que nada nosotros estamos promoviendo la búsqueda en vida, que hagan su trabajo, que hagan su investigación, que se busquen vida y que realmente hagan su trabajo porque son minutos y segundos que nuestros desaparecidos no sabemos si viven, si mueren y si viven, cómo viven y si mueren, dónde están. Entonces esa es nuestra visión número uno, la búsqueda en vida. Un caso es el de Montserrat Zamora. Ella busca a su hijo Rogelio Hernández Zamora, quien desapareció el 3 de noviembre del 2021 en el fraccionamiento Los Agaves en Tlajomulco. Después de ahí ya no se supo más de él. Vivimos en el mismo fraccionamiento y fue a su casa a traer ropa y ya no regresó, ya no regresó. De su casa salió porque como mi hermana es su vecina, ella lo escuchó que entró y salió, pero a mi casa ya no regresó. No, no se sabe absolutamente nada. Las investigaciones de la fiscalía dicen que no hay testigos, que no hay nada. O sea, no hay línea de investigación. En la esquina de la casa de mi hijo hay cámaras del C5 y mágicamente no tienen los videos del día 3 ni del día 4. Ante la falta de resultados de la fiscalía, la familia lo ha buscado por su propia cuenta, pero no han tenido una sola pista del paradero de Rogelio. Voy al CEMEFO cada 8 días. Llevo 18 visitas al CEMEFO. Cada semana pegamos fichas de búsqueda, publicamos en redes sociales. Hemos nosotros, mi familia y yo, andado haciendo investigación de campo que deben de hacer las autoridades, preguntando con los vecinos si alguien vio, si alguien escuchó. Nada. Román Ortega, Meganoticias.